Bueno, muchas gracias por haber venido. Traten de poner en práctica todos los consejos que les he dado, ¿ya? Dígale algo bonito. Mi amor. Bien, eso puede. Ahora usted mire, la observe y lo primero que se le ocurra, exprese. Gracias, gordita. ¿Cómo que gordita? Ya te he dicho a ti que no me gusta que me digas gordita, que es el animal, es un animal que me diga gordita. Buena. Justo usted es donde estaba esperando. Como yo, que estoy esperando a que regrese mi ñora. Da la circunstancia de lo que me sucedió un día, que me dejó con mis dos hijitos, el fusilero y el más malcriadito. El más cuerdo y el más obediente con papito querrás decir. Entonces, córtame la libertad, pues, y córtame las alas. No, aquí nadie le va a cortar nada. A ver, por lo que entiendo, su esposa se fue y los dejó con sus dos hijos. ¿Cuál es dos? Ellos dos. ¡No son dos! Son muchos hijos que tengo regados en el Ecuador y en todo el país. Sino que las grandes madres quieren hacer ley y drama con uno, pidiéndole manutención ahí, ahí. ¡Aún! Pero ¿sabe cuál es el problema? Que él es el que no me hace caso. ¡Mi bebé! Ya le he dicho que no me diga de esa manera. Yo ya tengo 18 años, usted tiene derecho hasta los 18 años, ya tengo 42. Para un padre, siempre será su bebé. Mire, mi estimada amiga, yo me voy a presentar en este momento. Soy fusilero de infantería y tengo un fusil FAL 55379 en el BEI-2 Imbabura. Sino que no lo pude extraer porque lo tengo guardado. ¿Sí me entiendes? Sí. No lo puedo ver, por ejemplo. No lo sé. ¡Ya! 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 ¿Sabes qué? ¿Usted que es una terapeuta o lo que sea? ¿Sabe lo que quiero? Sí. Saber si usted puede hacer que regrese miñora, como le dice la gente. ¡La humanidad! A ver, ¿y usted sabe dónde está? ¿Dónde está su esposa? Mi mamá se fue donde una amiga porque ella ahí plancha. Ah, ella trabaja ahí muy bien. Sí. Lo que deberían de hacer ustedes. Yo también trabajo, mi estimada amiga. Yo soy un comerciante. Sino que no me voy a Montevideo a trabajar porque si me voy a Montevideo a trabajar y me trepo en un trailer a contar aguacates al por mayor, de pronto me da la chiripiorca, como le llaman... ¿Sí ven cómo se burla? Y soy del ejército. ¡Soy del ejército! Más claro, me estoy recuperando, le estoy diciendo y usted se pone a reír. No, no me río por eso, sino porque ya sé cuál es el problema. Si leer la chiripiorca es porque usted extraña a su mamá. No, mi estimada amiga, también me da la chiripiorca a veces porque a mí me pegaron un piedrazo aquí en la masa cepálica, me destaparon el cerebro, me maché... Mire, la evidencia. Ajá. ¿Sí ven? ¿Sí ven la evidencia? Aquí las tengo, la evidencia. Ah, muy bien. Bueno, pero por lo menos usted trabaja, ¿no? ¿Y usted qué hace por la sociedad? ¿Qué? ¿Por qué? Porque él sí trabaja, mire, es un ejemplo. Él tiene otro modo de vivir y otro punto ya nosotros no tenemos. ¿Y para qué quiere que yo sea un fortachón cara rosada? Para que sirvas a la humanidad, así como yo que trabajo. Esa es la voz de un padre, ¿ah? Y eso que ahorita ando medio griposo porque a veces a ellos les hablo y me cambian la voz así. Entonces le tengo que hablar así con esta voz y ahí me hacen caso. Diga, la voz de un padre, el ejemplo. ¿Y usted dónde trabaja? Yo trabajo en las fuerzas de la NASA. ¿Cuándo has trabajado tú en las fuerzas de la NASA? Vaya y pregúnteme, hijito. Pero papá, te dicen. Vaya y pregúnteme. Pero nosotros... Vaya y pregúnteme. Vaya y pregúnteme que yo ayudé a construir a ese pedazo que... A ver, a ver. Yo estoy aquí para ayudarlos, para en realidad encontrar cuál es el problema. Lo que pasa, el problema... Papá, ¿cuál es el problema? Yo le voy a decir cuál es el problema. Es que él, el más malcredito, me hace unos huecos ahí en la casa donde yo vivo. Ay, ¿él? Entonces hay que ayudarlo, pues, pero urgente. Yo no necesito ayuda. Yo necesito... Mi hijito, yo le voy a decir lo que él necesita. Él necesita amor, compresión y ternura. Eso necesita, él no necesita estar terapitiado. Ajá, ajá. Yo creo que hay que ayudarlo a los tres. ¿Y a dónde nos van a mandar? ¿A hacer yoga? No. ¿Y a dónde nos van a mandar? ¿A hacer payasadas con Jack Selfie? Tampoco. Parece que su papá está muy enfermo, no tiene tos. ¿Sabe lo que quiero? ¿Qué quiere? Que me haga mirar ver la sangre, a ver si tengo tuberculosis. Y si tengo tuberculosis, que me fusile. Miren, una evidencia. ¡Ah, yo tengo tuberculosis! ¡Ando con tuberculosis! Ve cómo le hablo a mi mente. No coge ningún selfie, ni que ocho cuartos. Ese es otro nivel de la conversación. Ese es papá, papá, está desmarijando, papi. ¿Sabe lo que yo estoy viendo aquí? Parece que ustedes tienen un problema, como una falta de amor. O sea, en realidad es como... Necesitan atención maternal. Porque estoy segura que su mamá los ama. Ah, mi mamá nos ama. Sí. ¿Y por qué nos ama mi mamá? Bueno, porque son sus hijos. Ah, porque son sus hijos. No, no, hijos de su mamá. ¿Su madre? No, no, la madre de ustedes. Ah, la madre de ustedes. No, tú... ¿Sabes qué? Bueno, ¿quién me va a pagar la consulta? ¡Madre! ¿Cómo? Mi madre, que estoy esperando que regrese, dada la circunstancia de lo que me sucedió un día. Ella dijo que venía a pagar la factura de esta cosa que no sé usted. ¿O sea que no tiene plata? No. Una terapista no está para estar cobrando a uno. Una terapista está constantemente con el paciente. ¡Aún! No, ¿saben qué? Se van de mi consulta. ¡Fuera de mi consultorio! ¿Sabes qué, mi estimada? Me voy con mis dos retoños. Pero antes, le quiero decir una cosa. La terapeuta que cobra carísima la consulta, se olvida. Pero el paciente que se endeuda y busca a los chulqueros, y luego le cobran ahí persiguiéndolo con los de la moto, los sicarios, y uno oye, 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 oye. ¡Nunca! ¡Fuera! ¡Ya me olvidé! ¡Vamos, papá! ¡Tos que me voy! ¡Vivos, vivos! ¡Estamos vivos! ¡Vivos, vivos empezó!